Adiós, nos sentimos bien contentos, aquí estamos en el monte, aleluya y gloria a Dios. En este ratito, aquí hay muchos cucubanos, caculos que digan, se llaman caculos, son unos insectos que son un tipo de cucaracha, y uno le vale, son muchos, y como escucha el cocleo y de todo, en el monte hay de todo tipo de animal, aleluya. Damos gracias al Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él ha sido bueno con nosotros, aleluya. Nos sentimos contentos, aleluya, y queremos sacar un poquito, un ratito, aleluya. Y antes de irme, quiero enseñarles, ¿verdad?, si ustedes, lo que a mí me ministró, este, el martes pasado que vine con mi esposo, y realmente, pues el martes pasado no habrá ver sin el monte, pero, damos gracias al Señor. Un cantito nuevo, cantar al Señor, un cantito nuevo, cantar al Señor, cantar al Señor, cantar al Señor. Un cantito nuevo, cantar al Señor, un cantito nuevo, cantar al Señor, cantar al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, nos sentimos bien contentos, aleluya. Los animalitos, haciendo visitas por ahí, los grillos, los capulitos, se escucha el coquí, ¿cómo que se llama la belleza que vimos vos? El matinete. El matinete, aleluya, como aquí hay un río, en medio de este norte, es una bendición preciosa. Aleluya, gloria a Dios. Una quebrada. Quebrada, bastante grande, bastante grande. Porque esta vez es larga. Sí. Aleluya. Salmo 134. Vemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová, estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario. Bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová, el cual he hecho los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Este salmo nos exalta. Aleluya. Lo que es guardar completamente esa adoración en el templo. Hoy en día, la gente, hay que decirle, adore. Y yo creo que la adoración es algo que debe salir porque somos agradecidos. Un corazón que ama a Dios. Cuando usted está enamorado, usted no tiene que decirle, bésame. Porque usted quiere enamorar a esa persona. Usted la besa, usted la conquista y usted la va a pasear. Pues así tenemos que estar enamorados del amado. De nuestro amado que es Jesús. Aleluya. Y como lo amamos, alabanza al Cordero del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Como le amamos, bendito sea el Santo Poderoso. El anhelo de nosotros es que nosotros tenemos que alabarle con una adoración en todas las áreas. Con táctico, con pandero, con nuestra boca, con nuestras manos. Exaltar el nombre del Dios vivo. Ahí está el amigo de Caculito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué lindo es cuando alabamos al Señor con el corazón alabanzas al que vive para siempre. Qué bueno es verdad cuando le adoramos con todos nuestros y nuestras almas. Aleluya. Y que tenemos la victoria cuando le creemos al Señor y cuando decimos, yo voy a levantar las manos en medio del transancio. En medio de lo que yo estoy viendo. Que yo esté escuchando malas noticias por aquí, malas noticias por allá, malas noticias. Si todavía tenemos fe, aleluya. Gloria a Dios. Pero hay que mantener la fe en medio de todos. Aleluya. Porque la fe es lo que mueve la montaña. Y Dios tiene algo para su pueblo. Es que Dios siempre ha separado su pueblo. Aleluya. En medio de todas las generaciones. El pueblo que se consagra. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. En todos los temporaneos. En todos los tiempos. Alabanza al Cordero de Dios. Y qué lindo es cuando decidimos, vamos a consagrarnos a la presencia del Señor. El tiempo que usted coja, aleluya. Y decida, este es el tiempo donde quiero intimidar contigo. Este es el lugar donde yo me voy a consagrar. Ya sea en su habitación, sea en un monte, aleluya. Porque también la habitación, aleluya. La palabra dice que entremos en nuestro aposento, en los secretos, ¿verdad? Y el que hace, nos recompensa en público. Y somos testigos de eso, ¿verdad? Porque hemos visto clamores que hemos pedido en los secretos. Y Dios ha glorificado en público. Eso lo hace el Señor. Cuando nosotros clamamos a Él, Él responde. Por eso su palabra es clara, aleluya. Aún no está la palabra en nuestros labios. Y Dios conoce de qué estamos faltos, aleluya. Pero al Padre le gusta que le pidamos. Pero también le gusta que le adoremos. Porque a veces venimos, Dios, dame, dame, dame. Y a veces, ¿qué le damos a Dios? No le queremos dar alabanza. Y entonces, lo que metemos es la miseria. ¿Por qué? Porque hay que quitar la queja. Voy a leer el Salmo 100. Y yo quiero que usted vea cómo es que nosotros nos debemos presentar delante de la presencia del Señor. Aleluya. Yo no voy a hacer el censo en este video. Porque yo quiero enseñarle, Pai, lo que los ministros... Lo que... El martes pasado que venimos, lo que ministró el árbol seco. ¿Te acuerdas? A ver si lo logro grabar. O que pueda dormir el árbol. Aleluya. Porque no podemos ser árboles secos. Tenemos que dar frutos. Frutos en medio de todo. Mira cómo debemos presentarnos delante de la presencia del Señor. Lo voy a leer aquí sentadita. El Salmo 100. Por la bendición del Padre y Espíritu Santo. Mire cómo nos debemos presentarnos con una gratitud del corazón genuino. Cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra. Hay que cantarle a adorar al Señor. Y esto no se trata de artistas ni esos nuevos títulos que por ahí se ponen salmistas. Porque nadie está componiendo por ahí salmos. Que compuse los salmos. Aleluya. Aparte de David. Fueron los levitas los cantores. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Y ese es el segundo punto. Servir a Jehová con alegría. No con amargura ni obligado. Vamos a servir al Señor obligado. Nada obligado funciona porque es la hipocresía. Venir ante su presencia con regocijo. O sea, no podemos ir amargaos. Lo más porque sea un cristiano amargaos. Ay, yo voy a adorar así, molesto. Enfocionado hasta con el pastor. Con la trompa así. Así mismo como lo pusiste. Con cara de pípula. Con cara de pípula. Enfocionado hasta con el pastor. Ahí. Ahí chuleta. No. Dice servir a Jehová con amargura. ¿O con qué? Con gozo. Con gozo y con alegría. Aleluya. Venir ante su presencia con regocijo. Miren la clave para que usted aprenda cuando vaya ante la presencia del Señor. Reconocer que Jehová es Dios. Hay que reconocer su grandeza, su poderío, su reinado, su posición. Que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay gente que se cree que son dioses ellos mismos. Y lo peor que el hombre puede hacer y idolatrarse es uno mismo. Uno se puede amar y cuidarse y todas esas cosas. Pero decir que somos dioses es un engaño. Eso lo lleva a la cesta de los mormones. Que la persona piensa que cuando ellos se mueren, aleluya, sus cuerpos sonan como dioses. Ningún dios. El único dios verdadero, aleluya, es el dios de Israel. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Es muy distinto, pero no nos hace dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, pues los suyos somos y ovejas de su prado, aleluya. Hemos sido escogidos. ¿Sabe por qué hemos sido escogidos? Porque Dios le dio por la cabeza a Israel. Por ser infiel, por adorar a otros dioses paganos. Porque siempre hubo un pueblo que después fue fiel, pero él vino a los suyos. Y no quiere decir que todo el mundo lo rechazó, no. Hubo gente que lo aceptaron y lo siguieron y se fueron fiel al Señor. Pero ese grupo que le fue infiel, aleluya, el Señor le dio por la cabeza y escogía a los gentiles. Nos unió el olivo verde. Nos cogió para darle por la cabeza. ¿Por qué? Porque le dio por lo mismo que ellos hacían, que ellos hacían. Le dio infiel a Dios. ¿Cómo se siente un esposo? ¿Sabe que esa esposa es infiel? ¿Contenta? ¿Verdad? Pues así se sentía Dios, aleluya. Porque el pueblo de Israel, Dios lo había escogido separado para las demás naciones, marcar la diferencia. Y el pueblo seguía dioses estragnos, adorando a Molot, adorando a Balán. Y todos esos dioses paganos, politeístas, estatuas, figuras, imágenes. Entonces, ay, me dio, se me quedó el caculo, me dio un azote bien duro. Y ahí tienes el amigo Kofi, que ya no te brinca encima. Hay mucho, hay mucho, hay una plana en caculo aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, y Dios escogió el pueblo gentil, lo sacó del paganismo y lo hizo iglesia. Nos sacó un pueblo ahí y le dio por la cabeza a Israel. Escogí y cogió de los gentiles. Por lo mismo, le dio, los traeré a celos. Por eso la palabra dice, los traeré a celos. Por eso el pueblo, aleluya, el pueblo de Israel, ve, aleluya. Este es el choque que tiene muchas veces. ¿Por qué el pueblo? Porque Dios le plazó a escoger de todas las naciones. Porque, imagínense, le dio por donde mismo, lo apretó. Ustedes adoran idolatría, ustedes me son infiel. Ahora yo les voy a ser infiel mostrándole cómo. Bueno, voy a ser fiel y voy a traer a salvación a otro pueblo, que no era pueblo. Aleluya, aquí se me pegó. Oye, están tremendos. Bueno, seguimos. Entrar por sus puertas con quejas, con acción de gracia. Por los atrios, con gritos y con peleas y puños. No, con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Y usted ve gente que entra al templo. Ay, que si el pastor duele por mí, que me duele aquí, que me duele acá, que me duele allá, que me duele. Póngase usted de rodillas. Pastor, póngame las manos, a ver si Dios me sale. Mira, tienen ahora el evangelio de Walter Mercado, Anita Casandra. No quieren oración, profecía. Ay, y si el pastor Dios no lo usó y no le viene ninguna palabra, Dios no lo usa. Si el pastor está muerto, está pagado. Eso es lo que se pueden decir. Porque es que la gente quiere profecía. Si usted quiere una profecía, vaya a la Sagrada Escritura, busquese un visionario, busquese estudiar las profecías bíblicas y estudie los eventos. Y le voy a dar un ejemplo, váyase con Daniel a Apocalipsis junto y se pone estudiar todo lo que viene. Y si usted se quiere quedar, como hay mucha gente que está preparándose. Hay mucha gente preparándose para quedarse. Otros están viajando. Para Apocalipsis. Y yo amo el pueblo de Israel y me gusta. Pero hay gente que está quedándose para quedarse para allá, para los eventos donde allá van a salir. Ese reloj profético los comienza. Allá va a haber una persecución terrible. La gente piensa que no va a pasar nada. Pero la segunda venida y cuando esté el anticristo, cuando se haga desolación desoladora que habló Daniel. Aleluya. Donde el anticristo se va a sentar en el tercer templo. Ordenará que no se adore al Señor y no se haga sacrificio. Lo que viene, lo que dice Mateo 24, habrá persecución. Y aún las mujeres van a ser violadas. Aún las mujeres van a ser violadas. Todo eso está en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la gente quiere profecía. No quiere la oración. Y si usted quiere la oración, también usted tiene que pagar el precio. Porque no es coger con, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y cuando usted va a sentarte en mí y orar. Entonces uno lo llama. Vamos a orar, vamos a llenar. Ay, manita, no puedo. Que me duele acá, que me duele acá. Que si el hijo, que si el perro, que si el gato, que si el cerdo, que si... Yo no sé qué más. Que si no puedo por esto, que si tiene una queja. Hay que quitar la quejadanza. Eso está destruyéndonos. Aleluya. Y hay que proseguir y entrar con acción de gracia. Y que nuestra acción de gracia no solamente sea en el templo. Para que el... Ay, para que el pastor me vea. Que yo le alabo, ¿no? La acción de gracia que yo le doy una gratitud a mi Señor que sale de mi alma. Y donde quiera que yo estoy, aleluya. Yo le voy a adorar, aleluya. Yo voy a decirle, amado de mi alma, me necesito. Aleluya. Y usted expresa toda la gratitud y la acción de gracia por su palabra. Y obtiene todos los beneficios. Y hay que buscarlo, hermano. Definitivamente. Así que vamos a llevarlos para allá. Vamos a orar para despedirnos. Le enseño a ver el arbolcito para que usted vea. Porque tenemos que dar fruto. Eso a mí me ministro. Sí, a mí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos ser ramas secas. Así que espero que este poquito tiempo que grabé con ustedes, aleluya, puedan entender el propósito que hay que buscarle. Buscarle, como dice la Escritura, mientras puedas ser hallado. No buscarlo para que tú me sanes. Ay, me sanaste. Ya no te necesito. Eso, usted lo que está buscando es los beneficios. Dios no es una cuenta de banco. Dios no se le busca para que me dé chavo, para que me dé esposa, para que me dé el oblo, para que me, ¿para qué? Para que me prosperes. Para que me prosperes. Para que me dé el carro del año. Que si la mansión del año sigue haciendo tesoros acá abajo y allá arriba. Y no es malo tener cosas buenas. Si Dios nos da, amén. Pero si usted no puede tenerla, no quiere aparentar y ser una apariencia. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y lo más importante es la salvación y dar frutos. Aleluya. Vamos a terminar orando y vamos a cantar ese coro. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Aleluya. Allí estaré, aleluya. Allí estaré en la casa de Jehová. Allí estaré, aleluya. Allí estaré, allí estaré en la casa de Jehová. Allí estaré, aleluya. Deleítate en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero no los busques por los panes y los peces. No los busques porque, ay, yo lo que quiero es que tú me des marido. Yo lo que quiero es un novio. No, no, no. Busca, busca el amado de tu alma. Enamórate del marido de marido. Ese no te da dolor de cabeza. Ese te va a dar gozo, aleluya. Ese te va a dar alegría. Ese te va a dar fuerza, aleluya. Hay muchas mujeres que quieren esposo. ¿Para qué? Para que ni quieres cocinar ni quieres atenderlo. Para maltratarlo. Para que ese hombre llegue cansado y que no le tenga ni un plato de robichuela. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No, porque hay gente que está pidiendo marido para que me lleve del supermercado. Para eso usted lo que quiere es un Uber. Muy fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Hola, mujer, papá, papá. Para que haya compañía. Sí. Y si usted quiere una compañía, aleluya. Usted se va hasta el centro comercial, se sienta ahí, se sienta ahí con alguien. Esas son changuerías. Hay que dejar todas esas cosas y buscar el reino de Dios. Dios no es un amuleto tampoco. Y buscarla, yo te busco para que me dé. Si lo buscamos para que nos dé, estamos perdiendo el tiempo. Hay que buscarlo porque Él nos hizo. Porque estamos agradecidos. Porque hemos obtenido tantos beneficios de Él y hemos sentido su misericordia. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias en este momentito que hemos sacado aquí, grabando este video, esperando que sea de bendición y que le ministre, Padre, como tú nos ministraste. Aleluya. Del árbol con las ramas secas. Que hay que dar fruto, Padre. Que hay que seguir avanzando y buscando tu presencia. Buscándote mientras puedas ser hallado. Mira a todos los que están en este canal. Aleluya. Pidiéndote que sea de bendición y los nuevos suscriptores que están suscribiéndose, Padre. Que seas tú trayendo las almas. Que reciban, Aleluya. Algo de edificación, Aleluya. Que algo, Padre. Algo que ellos han venido solitos. Reciban de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú te glorifiques, Dios mío. Y si hay alguien que tiene problemas y necesita, Aleluya. Una intervención de emergencia. Que sea del cielo. Que tú intervengas, Padre. Que sea usted, Dios mío, obrando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por el médico. Vamos a orar por David, Aleluya. Padre, yo te presento a David. Yo te presento en esta hora a ese hombre, Padre. Dale un encuentro contigo. Dale un encuentro contigo. Padre, tú sabes todo el sufrimiento que este hombre está atravesando. No permitas que el enemigo tome ventaja. Llévate esas cargas, Señor. Tú sabes que el enemigo se aprovecha la mente. Y le pone que se quiten la vida. Padre, mira su problema matrimonial. Mira esta esposa rebelde. Quítale esa rebeldía. Métetele por dentro. Choca con ella, Padre. Que ella mira hacia ti, Señor. A algo, Señor. Usa hasta las piedras para que le abren, Padre. Quita esa rebeldía de esa mujer. Que ella pueda volverse a ti y humillarse delante de la presencia del alfarero. Padre, porque ella una vez te sirvió. Que ella vuelva otra vez ante tu presencia. Y se humille, Padre. Mira este hogar que está en un desastre. Tienen dinero. Tienen lujo. Pero hace falta tu presencia. Que se vuelvan a ti, Padre amado. Porque todo lo material, si tú no estás, es nada. Hay un hombre sufriendo. Hay un hombre que ha perdido su hogar, su familia, su esposa, sus hijos. Está dolido. Padre, obra en su vida. En esta pareja, Padre. Restaura este matrimonio de ambos. Detén la obra del diablo, Señor. Detén todo plan del maligno. Y ayuda a este hombre que necesita tu intervención. Que lo pido, Señor, que obres en la vida de David y su esposa. Que lo pido que tú obres en su esposa y en sus hijas. Y que tú rompas las cadenas. Y todo aquel que tiene petición delante de tu presencia. Y todos nosotros que estamos atravesando diferentes cosas. Pero te damos gracia y alabanza. Porque tú tienes todo en tus manos. Sea tu poder manifestado. Sea tu presencia, Señor. Sigue trayendo salud. Aleluya. Sigue trayendo salud. Aleluya. Bendito Dios. Dios, hay tanta necesidad y tantos hermanos enfermos. Te pedimos, Dios mío, que tú sanes los cuerpos. Y que ellos puedan mirar hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea la roca eterna. Aleluya. Cógese el hilo del niño, ¿está? Aleluya. Así que Dios les bendiga. Vamos a llevarle al arbolito. El esposo es el que va a hacer grabar. El esposo es bastante alto. Aleluya. Cambia la cámara. Sí, cambia la cámara. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo eres Jehová. Para que ellos vean el arbol. Sí, déjame ponerlo. Enseña el monte aquí para que vean un momentito. Aleluya. Le vean de lejos aquí. Este es el monte. Aleluya. ¿Usted ve? ¿Usted ve? ¿Usted ve? ¿Qué pasó? Bendito Dios. No. Santo. No. Gloria a Dios. Se ve casi que esto, caramba. Santo. Dios. No se ve el arbol. Mira el arbol ahí. No se ve bien. No se ve aquí. Espérate. No se ve bien, pero vamos a hacer algo. Tienes la cámara. Ponme la cámara aquí. Está para allá. Está para allá. Mirando para allá. El teléfono. Ok. Ponme a ti. Tú lo tienes para allá. Pon el teléfono acá abajo. A ver si logra verse. Bueno. Estamos tratando aquí, pero la verdad es que está bien oscuro. No se ve. No se ve. No se ve. Pues mire. Ahora se ve un poquito. ¿Ves? Este árbol tristemente está bien sequito. El de acá está más seco. Aleluya. La verdad es que está más seco. Y este árbol me ministró a mí, a mi esposo, los otros días. Porque no podemos, el árbol es seco. Y lo más feo que se ve es un cristiano sin raíces, sin frutos, sin ramas, sin nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí les voy a enseñar la caseta. Aquí les vamos a ver si se ve alguito. Bueno, estoy caminando. Aquí, miren qué lindo. Las matas de guineo. No se ve mucho. Estamos bastante oscuros ya. Llegamos clarito, pero no grabé ahorita. Grabé ahora tarde. Mira, mira lo que hay ahí. Bendito se cayó. El racimo de guineo. El racimo de guineo. Ahí ve. Todo esto es una quebrada. Pero es bastante grande. Para mí es un río. Pero es una quebrada bien larga. Miren, enseña el tronco ese. ¿Qué grado? Ese tronco. Una vez yo estaba pasando así mismo, un tronco así en la quebrada ya engoinado. Y justamente luego que pasó, se rajó por la mitad. Un tronco gordo como ese. Resistió. Después que yo pasé, ahí se rajó. Yo era chiquitita. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Yahweh. Aunque todavía soy chiquita porque yo no... Yo soy bajita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo estoy diciendo, niña. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a poner la luz acá. Bueno. Dios les bendiga. Busquen el reino de Dios. Busquen su justicia. Aprovechen el tiempo. Siempre saquen un ratito para darle gracias al Señor. Y de los beneficios. Ya mi esposa pagó la primera luz. Porque aquí en esta iglesia cebo. Aleluya. En el monte. Pues tiene luz. Y miren que lindo. Muchas matas de vinil. Ya los frutos están creciendo. Es bien hermoso. Vamos a subir por ahí. Mire. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios les guarde. Sea la paz de Dios en tu vida. Mucha chalón en tu vida. La paz de Dios. Dios va a guardar nuestra entrada. Dios va a guardar nuestra salida. Desde ahora y para siempre. Amén.